En el año 2009, la producción mundial de carne superaba los 290 millones de toneladas y la de leche los 580 millones. Más de 300 millones de personas sufren sobrepeso en los países desarrollados. Sin embargo, se estima que 580 millones padecen desnutrición. El 80% de la producción mundial de carne de cerdo y de ternera está en manos de cuatro empresas multinacionales. El 60% de los cereales producidos en el mundo son destinados a la fabricación de piensos. La ganadería es la principal causa de deforestación de la Amazonía. El sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción industrial de carne contamina más que todo el transporte del mundo. El sector ganadero consume cantidades ingentes de hormonas, antibióticos y pesticidas. Solo en Estados Unidos se producen al año 23 millones de kilogramos de antibióticos. La mitad son destinados a la producción ganadera. La idiosincrasia de la sociedad ha cambiado en cuanto a sus valores. Antes lo primero era comer y ahora no. Ahora lo primero es tener una mejor televisión o un mejor móvil. He visto burradas, he visto lo que teóricamente comemos. La carne que te estás tomando es totalmente un veneno puro, vamos. Son las leches, son los yogures, son todo lo que es alimentación, los huevos, lo peor. Porque la gente piensa que los productos de calidad es irse a una tienda gourmet o es irse a un sitio en el que los productos son más caros y mejores puestos, pero eso no es verdad. Y decían a los otros, no, 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 meter hormonas, meter tal, meter... También es una cuestión de prioridad. La gente le da mucho más prioridad al aparentar que al ser. La producción ecológica de alimentos se refiere a sistemas de producción agrícola, ganadera y de elaboración de productos agroalimentarios que pretende producir alimentos libres de contaminantes químicos, de alto valor nutricional y organoléptico, producidos en sistemas que protejan y mejoren el medio ambiente, que respeten el bienestar animal y que permitan obtener una renta suficiente a los ganaderos y agricultores. La agricultura ecológica es un sistema de producción con unas bases técnicas y una normativa propia que tiene como principal objetivo obtener alimentos de máxima calidad sin utilizar para ello sustancias químicas de síntesis, como plaguicidas y abonos químicos, ni organismos modificados genéticamente. Sería una ganadería con alimentación estrictamente ecológica, sin tratamientos antibióticos, sin sistemas de vacunación y en caso de que se realicen con un libro de registro y una cuarentena. Con unos pastos garantizados o unos parques de recreo. Los pilares yo creo que de alguna manera determina la definición. Se sustenta en unos medios salubres para el ganado, condiciones buenas, tanto de explotación como de manejo, criterios sanitarios, la salud del consumidor como criterio fundamental y luego la repercusión que tenga en el ecosistema donde se elabora o se establece la producción. Yo creo que son los tres pilares que de alguna manera determinan lo que al final acaba siendo la ganadería. La ganadería ecológica es otra manera de hacer, pero sin olvidarnos que es ganadería, que al final las explotaciones tienen que ser explotaciones sustentables económicamente. La ganadería ecológica en su conjunto, para que tenga una gestión eficaz, requiere la incorporación de profesionales bien formados. En la actualidad, las posibilidades de formación son escasas y desiguales a lo largo del territorio español. El desarrollo tan heterogéneo que ha tenido el sector en las diferentes comunidades autónomas hace que en algunas zonas la dificultad para encontrar técnicos especialistas, como por ejemplo veterinarios, suponga un problema a la hora de gestionar una explotación. Cualquier ganadero que quiera dedicarse al ecológico necesita un mínimo de formación. Depende del sistema que se lleve en convencional, pues las diferencias son mayores o son menores. Alguien que haga ganadería extensiva, por ejemplo, de rumiantes, pues tiene mucho más fácil que el que se dedica a una producción intensiva de huevos, por ejemplo. No, porque las diferencias van a ser menores en cuanto al manejo. Cualquiera que tenga interés y curiosidad puede dedicarse a la ganadería ecológica. Los mejores profesores para la ganadería ecológica son los pastores tradicionales, los de toda la vida. En la ganadería ecológica se recomienda trabajar con animales adaptados a las condiciones climáticas y al tipo de alimentación de la zona. A esto se le conoce como razas locales o autóctonas. Estas razas pueden ser menos productivas que las convencionales, seleccionadas por producción, pero por lo general sus productos tienen una mayor calidad. Esta adaptación al terreno le confiere a los animales una gran resistencia a enfermedades y problemas sanitarios, así como un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. Es crucial la elección, pero yo creo que en general en la ganadería es crucial la elección. Al final yo creo que rigen en los mismos criterios que puedan regir en otro tipo de explotación que no sea específicamente ecológica. Al final acaba seleccionando una raza por la producción, por la productividad. En este caso es quizá más importante porque factores como la rusticidad, que sea una raza que esté especialmente aclimatada a un entorno determinado, es crucial en este caso, es mucho más importante. El hecho de no poder hacer determinado tipo de tratamientos, de manipulaciones, hace que tu ganado, si no quieres tener un índice de mortandad elevado, pues que tenga un ganado aclimatado al espacio en el que está. En este caso, por eso es más importante incluso que en la intensiva, porque hay modificaciones o usos de por medio que no puedes hacer. Con lo cual la elección inicial es precisamente esa. ¿Qué raza, qué especie? Yo creo que es doblemente importante en el tema ecológico. La elección de la raza, para mi concepto, con arreglo de una buena alimentación, es un buen producto. No dará los rendimientos que les dan a los industriales los otros tipos de razas, pero les darán una calidad y un producto natural. La alimentación de los animales debe basarse en alimentos producidos de forma ecológica, procedentes, siempre que sea posible, de la misma unidad de producción, y en su defecto, que provengan de agricultores que se encuentren lo más cercanos posibles a la finca. Se debe intentar cerrar los ciclos energéticos, aumentando la eficiencia de los sistemas. El objetivo fundamental de la alimentación es cumplir los requisitos nutritivos de los animales en sus diversas etapas de desarrollo, y garantizar la calidad de producción, sin tener que incrementarla al máximo. Porque esto aquí no se ha inventado nada. Aquí la alimentación que se le da a estos animales es como la daban nuestros abuelos hace 50 años. Pero la carnicería, estas carnes, por ejemplo, esta ternera, se cría 6-7 meses amamantándose solamente con la leche materna, y después son un par de meses o tres comiendo forraje natural, con alguna alcuminosa que realmente no prueba ni el pienso compuesto. El principal problema que nos encontramos ahora a nivel de alimentación en ganadería ecológica se deriva de los problemas que hay a nivel de todo el Estado en la producción de maíz. En lo que es el país valenciano se produce muy poco maíz, tanto ecológico como convencional, y en las zonas que tienen buenas producciones de maíz, la introducción de los tragénicos ha hecho que aparezca mucha contaminación, el maíz se poliniza a grandes distancias, puede haber un campo a 5 kilómetros y estar contaminando la producción ecológica, y entonces como si aparece la más mínima contaminación de tragénico en el maíz, se tiene que derivar al convencional, pues se ha dejado de producir o se ha reducido mucho la producción de maíz ecológico en el Estado. Entonces claro, o se trae de fuera de otros países, con el encaracimiento que eso supone a nivel económico y el absurdo de gasto energético, y de incoherencia con lo que es la producción ecológica, o se está haciendo producciones sin maíz, que para algunas especies lleva algunos problemas. Sí, el tema de alimentación es, sobre ser un tema muy importante, es uno de los principales obstáculos para la ganadería ecológica. En el caso nuestro, por ejemplo, con las gallinas ponedoras, es un problema, nosotros tenemos que irnos, en este caso a Sotarragona, para encontrar grano certificado. Sabemos que hay experiencias que se están moviendo en los alrededores, pero no precisamente aún en la Comunidad Valenciana. No sé si será una tendencia que se romperá, sabemos de la dificultad, porque para que alguien se meta en producción de grano ecológico tiene que tener una demanda más o menos garantizada, no sabemos qué será antes, el juego de la gallina, a quién tirará de quién, pero a día de hoy es un problema serio, que encarece luego al final el proceso, porque si tienes que irte hasta Tarragona o hasta donde sea a traerte el grano, lógicamente luego de todo eso acaba encareciendo el producto. La salud de los animales es un estado de equilibrio entre agentes potencialmente patógenos, animales y el medio ambiente. Los agentes que pueden causar enfermedades a los animales forman parte del medio y son oportunistas. Se multiplican de forma que pueden causar enfermedades cuando las condiciones les son favorables y los animales por cualquier razón disminuyen su resistencia natural o no la han desarrollado. El manejo sanitario en la ganadería ecológica está basado en la prevención. Los pilares básicos de este sistema son una selección adecuada de las razas, dar una alimentación a los animales de máxima calidad y equilibrada y mantener unas densidades adecuadas sin las explotaciones. Si pese a todas las medidas preventivas aparecen problemas sanitarios, los animales deben tratarse, pero se deben utilizar técnicas curativas basadas en la medicina natural, como la fitoterapia o uso de plantas medicinales, la homeopatía o la acupuntura. Es un problema y es un problema en general ya el manejo sanitario del ganado. Hay demasiadas entidades, demasiadas instituciones que se cruzan por el camino con unos requerimientos salvajes que muchas veces no discriminan o no tienen en cuenta si es una explotación ganadera en ecológico que normalmente no suelen ser de las dimensiones de otras explotaciones en intensivo y que al final te requieren los mismos canales, los mismos procedimientos, los mismos procesos de control que repercutidos sobre tus dimensiones de instalación o de explotación nuevamente vuelven a hacer que el producto ecológico que no debería de ser más caro al final acabe siendo más caro. Pero a veces es más caro por todas estas historias que hay de por medio que realmente por el propio proceso productivo que no debería de ser y no lo es. Pero el caso es que hay tantas cosas que no tienen en cuenta la realidad, las dimensiones, las características de las explotaciones en ecológico que al final acaban haciendo que por narices se encarezca el proceso. Es mucho más importante el entender que, por ejemplo, los animales de normal van a estar sanos. El no estar sanos, el tener una enfermedad, es un hecho anormal, digamos, o no es la norma. Mientras que en la ganadería intensiva parecería que la norma sea que el animal tenga que estar enfermo y que el medicamento tenga que ir necesariamente junto con la alimentación. Para lo que es el transporte de animales y los mataderos hay que tener en cuenta que todo lo que es legislación genérica para ganadería en ecológico se ha de cumplir. Se ha de cumplir tanto la genérica como la ecológica. En la comunidad valenciana no existe ganadería ecológica propiamente dicha. Hay cuatro productores en Castellón de ternera y de ovino nosotros. Algo, el de dos o tres de pollos pero solo son de huevos y se acabó. El tema mataderos la comunidad valenciana no sabe, no contesta. El comité de agricultura ecológica no sabe, no contesta. No saben cuál es el protocolo. No entienden cómo debe de funcionar un matadero ecológico por más que se lo hemos dicho por activa y por pasiva. La mayoría de las comunidades simplemente por ley han considerado que todos los mataderos son ecológicos y la única diferencia es que se mate un día a la semana quiero decir, por ejemplo el miércoles y que seamos los primeros del turno. Y ya está. Pues Valencia no ha conseguido certificar ningún matadero ecológico y al romperse ahí la cadena tampoco puede haber distribución ecológica. O sea, tenemos una de las mejores salas de despiece de ganadería ecológica en Valencia que es la que está en el mercado de Colón y sin embargo se tiene que abastecer de canales del resto de España porque las canales valencianas no están certificadas como ecológicas. Efectivamente el tema de la existencia bueno, en este caso de la no existencia de mataderos que trabajen en línea ecológica es el nudo guardián a partir de ahí se explica pues que muchas veces la no existencia de explotaciones aquí es lo de siempre ¿quién rompe? ¿quién dice empezamos? Porque la existencia del matadero se justifica si existe suficiente producción y no existe producción si no está garantizado que haya una línea de matadero que pueda dar salida a la producción. ¿cómo se rompe? Pues yo entiendo que quien tendría que implicarse es la administración en estos casos es cuando la administración tiene que decir bueno, pues vamos a ver de qué manera hablar con productores o garantizar años mínimos de funcionamiento o debería de romperse por ahí si no, no quedará otra que productores agruparse, entenderse y empezar y empezar con explotaciones muy modestas y empezar en alguna zona geográficamente estratégica por la existencia de ganadería y empezar porque hasta que no se resuelva ese problema no va a haber producción cárnica en ecológica nos encontraremos con la aberración de tener que comprar un pollo por 8 euros en algunos establecimientos porque viene desde Huesca pero es que no hay otra mientras no existan esos mataderos Los mataderos lo habitual es que sean mataderos genéricos que trabajan también en convencional creo que lo importante es que esté bien separada la línea de ecológico separadas en el tiempo y en el espacio que no se utilicen sobre todo garantizar que no se vayan a mezclar las canales o que no vaya a haber restos en el instrumental o en la línea no vayan a haber restos del convencional que puedan contaminar al ecológico En el Estado español existen más de 5.000 explotaciones ganaderas ecológicas sin embargo en la comunidad valenciana tan solo hay 24 productores certificados La falta de evolución del sector ganadero ecológico hay que buscarla en la limitada estructura de comercialización actualmente existente Realmente nosotros todos los productos que traemos vienen de otras comunidades tal puede ser como de la parte de Galicia del Pirineo Catalán de la parte de Cataluña y de Andalucía que realmente son los lugares de España donde más se está produciendo el fenómeno de la ecología más está creo que de alguna forma las administraciones locales ayudando un poquito cosa que aquí en Valencia realmente nada En el caso de la comunidad valenciana ayudas directas a la ganadería o sea por animal o por... realmente no hay ¿de acuerdo? Lo que sí que hay es por pastos eso sí entonces realmente no se ha apostado por una ganadería ecológica porque si uno apuesta por la ganadería ecológica hubiera apostado por subvencionar el animal puesto en el canal ecológico de comercialización ¿vale? Primar que al final llegue al consumidor la carne ecológica o los huevos o lo que sea ¿no? o la leche ¿de acuerdo? Entonces desde la Unión se trabajó por ello pero si a nivel político no hay un interés y sabemos quién está aquí gobernando pues no hay nada que hacer ¿vale? esas ayudas la mayoría de agricultores no comparten las ayudas ¿vale? ellos serían felices viviendo de lo que producen y cobrando por ello ¿no? Mira la carnicería en sí es como una carnicería tradicional pero con la recordadidad de que todos los productos son al 100% ecológicos ¿qué nos asegura eso? que por lo menos estamos dándole a la gente una alimentación sana y equilibrada son productos que no llevan ningún tipo de aditivos como pueden ser hormonas la verdad estoy muy a gusto trabajando estos productos porque realmente si estás dando muy buena calidad a la gente no estás engañando a nadie estás dándole vida que realmente es lo que importa y alentando al mismo tiempo pues el consumo de esa pequeña explotación ganadera de esa pequeña explotación agrícola de la comarca que realmente es también muy importante el precio influye en función de la demanda si nosotros vendiéramos muchísima más carne de la que tenemos pues posiblemente el productor también bajaría sus precios porque sus costes irían a economías de escala y bajarían los precios nosotros realmente ponemos un margen muy pequeño para que no exista esa diferenciación de todas formas y lo que sí que está claro es que la si la ganadería o cualquier producción la producción convencional pagara las externalidades que pagamos todos con nuestros impuestos depurar los acuíferos eliminar la la autofitación de los de los lagos o de las aguas superficiales si eso lo pagara cada productor los costes de la producción convencional no estarían tan lejos de los costes de la producción ecológica a ver distribución claro nos encontramos aquí con lo mismo que hemos comentado antes con la producción cárnica el hecho de la no existencia de mataderos origina que no existe una producción cárnica a disposición de la distribución pero lo que nos encontramos es que con el resto de la distribución cada vez existen más iniciativas y cada vez existen iniciativas más interesantes incluso algunas que como ya se ha comentado por no decir el nombre en concreto pero que ponen en contacto directamente la producción con la distribución nosotros a día de hoy no tenemos suficiente producción para abastecer toda la demanda que tenemos y antes había que ir buscando y ahora las llamadas las recibimos en el centro hay muchísima gente que quiere abrir un puesto que quiere abrir una tienda y se pone en contacto con nosotros el tema de la logística del transporte es una cosa a resolver que se podría gestionar de manera mejor si pudiéramos malcomunar determinado tipo de servicios entre productores bueno eso me imagino que serán pasos que iremos andando pero lo que es la distribución finalista empieza a estar cada vez mejor y el tema de la logística del transporte pues es lo que habrá que ver y resolviendo nosotros lo tenemos bueno utilizando recursos propios relativamente fácil pero yo entiendo que para otras explotaciones distintas puede ser un problema a día de hoy una batalla impresionante con el comité es que la carne ecológica se tiene que presentar en bandejas y con el film y con poliespreno y dices vamos a ver yo quiero carnicerías al corte yo quiero meterme en el carnicero de toda la vida ah pues cada carnicero tiene que pagar la inscripción del CAE y dices esto se llama yo como convenzo a un señor que me va a vender mi cordero o mi carne de que además tiene que pagarle 700 euros al CAE al año eso no vamos a ver yo estoy jugando a la desventaja y entonces todo el mundo funciona con bandejitas ¿por qué? porque entonces ya no eres carnicero ya no vendes ya no eres un manipulador y por lo tanto no tienes que pagar los 700 euros la única manera de tener la seguridad de que un producto es ecológico es mediante una certificación oficial la certificación ecológica garantiza que los productos han estado producidos o elaborados siguiendo las normas de la agricultura y ganadería ecológica y que han estado controlados en todo el proceso de producción envasado y comercialización el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las comunidades autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control públicas a través de los consejos o comités de agricultura ecológica territoriales que son organismos dependientes de las correspondientes consejerías o departamentos de agricultura el tema de los certificados es es un poco peleagudo por una parte no existe una garantía para un consumidor que no sabe quién está detrás de la producción de saber que el producto es ecológico tiene que haber alguien que certifique que se ha seguido toda la cadena que se ha sido respetuoso en el proceso que se han seguido escrupulosamente los criterios de producción ecológica y al final eso es el CAE quien emite el certificado el caso es que aquí no puedes dejar de tener el sello si quieres garantizar públicamente que tu producción es ecológica otra cosa es que tu consumidor final sepa que tu producción es ecológica y que al final le dé igual el certificado que es lo que está pasando muchas veces cuando un grupo de consumidores se pone en contacto directo con el productor agrario que llega un momento que el productor dice bueno si al final mi clientela está fidelizada y no necesitan del sello pues el sello lo quito cuando al final un productor llega a esa determinación es porque a lo mejor el sello no está facilitándole demasiado el proceso es decir si al final un productor se encuentra cómodo con esta solución de me quito el sello es porque a lo mejor el sello no está dando un valor añadido que de alguna manera compense los esfuerzos que suponen a nivel administrativo a nivel de papeleo a nivel de esfuerzos que al final también quieras o no encarecen en el proceso en torno al tema de los certificados ecológicos debemos hacernos algunas preguntas ¿por qué un sistema de producción respetuoso con el consumidor con el medio natural y con los animales necesita justificarse mediante un certificado y sin embargo los sistemas de producción convencional que contaminan el entorno y hacen uso de sustancias peligrosísimas para la salud humana no están obligadas ni siquiera a mostrar esa información en el etiquetado ¿acaso no deberían ser esos productos los que pasaran unos controles especiales y pagaran los certificados que avisen de la peligrosidad de los mismos? ¿veremos algún día una hamburguesa con un sello que certifique que la vaca fue alimentada con soja y maíz transgénicos? ¿que fue tratada con antibióticos engordada con hormonas criada en dos metros cuadrados durante toda su vida y apenas probó la leche materna? Nuestro proceso productivo al final la gallina que compramos que viene al centro es gallina certificada en ecológico ya ha habido ahí en ese proceso ya ha habido una certificación el pienso que compramos es certificado y además a lo mejor por eso el pienso es tan caro y existe tan poca producción en ecológico al final nosotros claro ese huevo ha pagado tres veces una certificación aumenta los costes y es lo que a lo que vivíamos en el origen la producción en ecológico no tiene por qué puede ser más cara al revés a lo mejor es toda la burocracia intermedia o todos los procesos intermedios los que encarecen el producto pero no en sí la producción no en sí el proceso productivo numerosos estudios realizados por grupos de científicos de todo el mundo apuntan que los alimentos ecológicos tienen mayor valor nutricional y no suponen ningún riesgo para la salud de los consumidores debido a la ausencia de productos químicos de síntesis en su elaboración esto por sí solo ya es una virtud de la producción agroecológica que debería cuanto menos invitarnos a reflexionar sobre la conveniencia de consumir productos ecológicos pero hay otras virtudes que van más allá del factor nutricional y de salud y que deberíamos conocer cuando optamos por el producto natural no solo optamos por alimentarnos por saciar nuestra necesidad de comer sino porque además estamos manteniendo un entorno una biodiversidad una gente que cuida del campo una gente que mantiene ese campo una forma de vida diferente sobre todo una cultura que no hay que perder unas semillas que debemos de mantener unas raíces que nos hacen diferentes a los demás y todo eso tiene un precio que solo lo valoraremos el día que lo hayamos perdido del todo las principales virtudes yo creo que sobre todo es el respeto es el respeto al animal sin olvidar que es producción ganadera y que al final tiene el objetivo que tiene el respeto a la salud de todos los implicados en el proceso y el respeto que me parece fundamental al ecosistema en el que de alguna manera se acaba enclavando esa actividad ganadera el consumidor debería de saber que existe una gran diferencia en la calidad de la carne de productos ecológicos a los convencionales estos productos ecológicos nos garantizan el 100% que están libres de residuos en ningún momento estas canales han sido tratadas con productos químicos en los ámbitos en los que estas explotaciones ganaderas están en funcionamiento pueden realmente ser motores económicos de la zona porque al final tu interés fundamental es buscar el impacto en la zona la producción de proximidad del consumo de proximidad son auténticos motores de transformación en los territorios en los que se implantan y esa sostenibilidad social que muchas veces no se pone encima de la mesa me parece que es fundamental a la hora de decir ¿y por qué modelo optamos? lo que se gana es salud es bienestar de de uno mismo el el ahorro podría venir por muchos aspectos que a lo mejor no valoramos de biodiversidad de de muchísimas cosas pero si yo tengo que decirle a una persona coge esta bandeja o coge la otra y el precio es tres veces más en la que lleva el cuñito de ecológico o el que sea simplemente un producto local o artesanal o natural la diferencia principalmente viene en la salud si alguna política productiva se tendría que incentivar es precisamente la ecológica pero por los impactos que genera yo creo que un euro gastado en este tipo de actividad tiene una repercusión que no la tiene ninguna otra yo creo que por ahí tendrán que ir las líneas y por ahí tendrá que ir el futuro de la actividad agrícola y ganadera no con medidas proteccionistas y o barancelarias de determinadas historias sino por una producción de proximidad de calidad y que además tiene que ser más barata y que además tiene que ser más barata cuando rompamos determinados vicios y determinados impedimentos que hoy en día no lo posibilitan para impulsar el mercado de lo que sería la ganadería ecológica pues digamos hace falta abarcar todos los todos los frentes el primero dar conocer a los a los consumidores las ventajas que tiene el alimento ecológico y en particular lo que serían las carnes la leche los lácteos los huevos ecológicos en segundo informar a los productores para que conozcan bien las técnicas y sobre todo ver que eso es realmente factible y el tercero que la administración se lo crea y realmente pueda impulsar la ganadería ecológica pues eliminando algunas trabas administrativas dando sobre todo formación e información a los a los productores que hoy día es muy es muy escasa por no decir casi inexistente las opciones que hay de formación impulsando la investigación en producción estamos viendo muchísima gente joven que de verdad se está preocupando por la alimentación diaria y que prefiere comer a lo mejor menos carne pero que sea de más calidad por eso yo creo que habría que empezar a introducir entre la gente que está trabajando esto un valor que va más allá de lo ecológico que es el tema de la proximidad de volver a activar nuestras economías de proximidad de que la producción se consuma en el territorio que el territorio consuma la producción local la producción de temporada y posiblemente ahí ya no habrá lugar para la especulación ya no habrá lugar para que grandes multinacionales acopien distribuyan o jueguen yo creo que es tan importante lo ecológico que lo es como el hecho de territorio añadir la variable de territorio la proximidad que la producción se consuma en el territorio y que el territorio se vuelva hacia lo que tiene yo creo que eso haría que el panorama se despejase muchísimo el cliente tiene que tener el conocimiento de saber a quien le da su dinero y que hace esa persona con el dinero con el beneficio que tú le aportas eso es lo más importante nosotros tenemos el poder para decidir qué hacer con lo nuestro entonces la gente tenemos que responsabilizarnos de eso no solamente tenemos que pensar bueno yo compro esto porque me parece correcto o compro esto porque no realmente esa persona que yo le estoy dando ese beneficio cómo reinvierte ese beneficio en la sociedad qué hace se lo lleva un paraíso fiscal hay cosas que empiezan a invitar al optimismo la crisis que se ha llevado por delante muchas cosas yo también creo que se haya llevado por delante muchas ideas que funcionaban ahí como axiomas indestructibles y que yo creo que la gente de forma natural individual y colectivamente está empezando a buscar incluso a volver la vista hacia historias pretéritas a mí me parece súper significativo que la gente como una forma de manifestar su ser y su estar y su ser ciudadano en Benimaclet se les ocurra cultivar en los solares en Benimaclet el hecho de que la producción el otra vez recuperar la tierra como forma de vida sea una forma de protesta me parece súper significativo creo que de manera natural la gente ante esta historia del consumo de la crisis ha vuelto a pensar nos hemos equivocado y creo que en este momento es lo oportuno ya que tenemos la experiencia de muchas equivocaciones anteriores de volver a plantear que lo ecológico tiene cabida que la explotación respetuosa tiene cabida y que sobre todo la explotación y el consumo de lo nuestro de lo del territorio de lo de nuestro entorno vuelve a tener cabida como una forma auténtica de plantearnos la relación con el entorno me parece que estamos en el inicio de algo que puede ser muy chulo con el entorno de lo del territorio de lo del territorio de lo del territorio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.